El primer nivel de la segunda 5 Tintu Watch out Watch out 5 Tintu ¡Sin copia! Es el mejor Tintu en el mundo Vamos a lograr con ellos ¡Yo! 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 Bella mujer De ti me enamore de tu mirada Escribiré lo que siento por ti en esta tonada Bella mujer de ti me enamore de tu mirada Escribiré lo que siento por ti en esta tonada Nuestro corazón no llores, tu vida no tiene mentir, tu vida no tiene perdón Nuestro corazón no llores, aunque lo sientas ya no importa, si tu me olvidas no me importa Nuestro corazón no llores, tu vida no tiene perdón Nuestro corazón no llores, tu vida no tiene perdón